Gracias por continuar con nosotros en este programa en que estamos hablando de diversos talentos. Hablamos de la pintura, de la plástica en general. Ahora vamos a tocar otro talento, un talento diferente. Hablaremos con Catalina Rosero. Ella es deportista de la escalada. Ella escala paredes, me imagino, rocas, qué sé yo. Y ya vamos a hablar con ella. Bienvenida, Carolina. Cuéntanos, Carolina, ¿desde cuándo nace esta vocación por escalar? Empecé a los 12 años porque en mi infancia había sido gimnasta y siempre fui activa. Entonces, por recomendaciones de mis papás, intenté escalar una vez y me encantó. ¿Qué escalaste esa vez? La pared artificial del coliseo Rumiñahue. ¿Y después seguiste escalando todo lo que se te ponía adelante? Sí, sí, después ya me encantó y hasta ahora es algo que me encantó. ¿Y has tenido profesores en esto o has sido de pura habilidad? No, sí he entrenado. Desde el momento en el que empecé a escalar, tuve un entrenador automáticamente y hasta hace un año más o menos entrenaba con un profesor. Después ya empecé a entrenar por mi cuenta. ¿Cuál ha sido la pared o la roca, no sé, más dura que te ha tocado escalar? Bueno, en la roca lo más difícil de escalado es un 7C más, que es como un nivel, no el más duro del mundo, digamos, pero es uno de los más altos en Ecuador. ¿En dónde? En Italia. Y a nivel competencias en muros artificiales, creo que igualmente lo más difícil ha sido un grado parecido a ese. ¿En Italia también? Sí, en varias competencias a nivel ha sido bastante alto. Tú has ganado varios premios. Veo aquí los Juegos del Alba, cuando tenías 13 años, has estado en Chile, en el torneo Panamericano, en los Juegos Bolivarianos. ¿Qué piensas de toda esta trayectoria tuya que estás teniendo y estos éxitos que estás logrando? Tal vez con la gimnasia no tenías esas perspectivas o también la gimnasia ayuda y es parte. Bueno, yo creo que fue una buena formación inicial, pero nunca logré competir en gimnasia. Fue algo como un tiempo muy corto que practiqué, pero pienso que toda la trayectoria en la escalada ha sido porque es algo que me apasiona. Entonces, me encanta entrenar, me encanta escalar y competir también es parte de lo que me gusta hacer, entonces ha sido por eso. ¿Cómo va en cuanto a compatibilizar tiempos, entrenamiento, participaciones y los estudios? Eso se ha vuelto más complicado para mí desde que empecé la universidad, hace ya dos años y medio. ¿Está estudiando? Sí, he estudiado ingeniería ambiental en la Ucla. Entonces, desde que empecé a estudiar es mucho más complicado tener el tiempo libre para poder entrenar, pero me ha dado formas de mantener el nivel y administrar bien el tiempo. ¿Se necesita un muy buen estado físico? Sí, en realidad el estado físico es súper importante y aunque no es un deporte aeróbico, digamos, es complicado combinar la técnica, la fuerza y todo eso en poco tiempo. ¿Tú entrenas todos los días o tienes días de la semana en que sí, otros que no? Desde que empecé a estudiar entreno más o menos unos tres días a la semana. Hay semanas enteras en las que no tengo el tiempo suficiente para entrenar. Pero cuando estás en víspera de una competencia, sí. Sí, sí. Cuando estoy cerca de una competencia intento entrenar todos los días o la mayor cantidad de días posibles. ¿Cómo está el tema de la escalada aquí en el Ecuador? ¿Hay espacios suficientes? ¿Hay incentivos? ¿Hay mucha gente dedicada al mismo deporte o no? Ha crecido muchísimo la escalada. En realidad en los últimos cinco años yo he visto un crecimiento tanto en la parte privada como en la parte pública, de espacios para escalar, en la roca, en muros artificiales, privados y públicos. Entonces cada vez hay más escaladores. ¿Tienes miedo? Miedo a las alturas, de a caerme y a eso. No, antes sí. Al principio sí. El momento que uno va a poner el pie y otro pie y mira para abajo y dice, Dios mío, aquí me voy a desbaratar, eso ya no. Eso ya no porque uno ya entiende cómo funciona el sistema de aseguramiento y todos los instrumentos del equipo. Vas con todas las seguridades. Sí, siempre. Es decir, si es que hay un accidente, tu pie se dobla o qué sé yo, hay algo que te contiene cables, en fin. Sí, hay cuerdas o bien colchonetas abajo. Ya. ¿Y te has caído? Una vez me caí como gravemente, tuve unas guinces en el tobillo, pero aparte de eso nada grave. Ya. ¿Y hasta cuándo piensas seguir escalando? Hasta siempre. No sé. O sea, te veremos de viejita, dejando la muleta al lado y trepándose. Ojalá. Sí. Ojalá. ¿Qué retos tienes ahora después de haber ganado todas estas medallas, estas competencias? Bueno, ahorita mi reto más importante es dedicarme más a la roca, a la escalada en roca. Quiero... Roca natural. Sí, quiero escalar algunas rutas difíciles, entonces intento en las vacaciones de la universidad, voy a intentar ponerme a practicar más a escalada en roca y en el tema competitivo poder igual llegar a los mundiales de los próximos años. ¿No es un deporte olímpico la escalada? No, no todavía. O sea, no hay ese chance de ir a olimpiadas, pero sí a concursos mundiales. Sí, por el momento. ¿Quiénes son tus referentes, gente que ha llegado y que son buenísimos para la escalada? ¿A nivel mundial? Sí. Bueno, creo que la escalada en Europa es creo que el ejemplo para todos a nivel natural y a nivel competitivo, porque se han visto muchas personas que han llegado altísimo y que son un poco de inspiración para seguir. ¿Qué dice tu familia? ¿Hay un soporte en la familia o ellos dicen ya para, ya estás dedicada a la universidad y deja de seguir escalando? No, la verdad mi familia me apoya muchísimo, siempre me han apoyado en todo, entonces ellos también comparten la emoción que llevan las competencias o los logros en la roca, siempre están presentes. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios alpinistas, andinistas, gente que se dedica a escalar y dice yo quiero hacer las siete cumbres, los siete, no sé cuántos miles de metros, etc. Unos dicen quiero llegar a Everest, otros dicen yo quiero hacer esto. ¿Cuáles son las rocas simbólicas que crees tú que debes escalar para culminar esa carrera? Bueno, existen muchísimos lugares de roca en el mundo, pero creo que un buen tour, digamos, por la roca que quisiera en algún momento ser capaz de hacer es en Europa definitivamente y en Australia. ¿Y qué rocas? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen algunos nombres? En Australia me encantaría escalar en Blue Mountains y todo lo que esté alrededor porque hay muchísimas zonas de escalar. Y casi siempre son, o siempre son verticales, ¿no? Sí, verticales o un poco inclinadas, o techo. Ya, hasta llegar al techo, ese es el reto que te impones. ¿Y no has pensado dedicarte también a andinismo, alpinismo, que de alguna forma son disciplinas que están bastante relacionadas? Sí he pensado, he intentado escalar en hielo una vez y, bueno, no soy muy buena para la altura, entonces el andinismo me cuesta muchísimo, pero es algo que me atrae también, entonces tal vez en algún futuro pueda intentar. Nada más que escaladas por ahora. Sí. Bien, queremos agradecerle muchísimo a Carolina Rosero, ella es deportista de escalada, queremos recordarle los hitos que ella ha conseguido. Sus inicios se dieron cuando estuvo un torneo válido para el campeonato nacional que se desarrolló en Guayaquil, ganó Juegos del Alba en Venezuela, participó en Chile, ha estado en los podios más altos en los torneos panamericanos. Y también, por supuesto, en estos últimos Juegos Deportivos, los Juegos Bolivarianos de Perú, en donde el Ecuador tuvo una muy buena representación. Queremos desearte muchos éxitos, Carolina, y es Carolina Rosero, escaladora, y nos ha contado aquí algo de ese talento especial para escalar. ¿Tendrá algo de gato? No sé. Ella en algún momento lo decidirá. Seguimos con ustedes. Gracias.